Paso a paso, construimos un México mejor. Antes mis niños no iban a la escuela, nos ayudaban al campo. Desde que vino el apoyo, ahora es diferente, ahora van a la escuela y se alimentan mejor. En este sexenio se creó Progresa, que atiende a 14 millones de mexicanos en pobreza extrema. Nos propusimos fomentar el desarrollo social y cumplimos. Ahora sí mis niños ya van a la escuela y se alimentan mejor. Estas son cuentas claras.